¿Quién salva al bueno de los malos? ¿Qué siente el río cuando llueve? ¿Dónde vamos al morirnos? ¿Quién junto a nuestros caminos que hoy separan nuestra piel? ¿Qué hay más allá del precipicio? Los ojos cerrados nunca mienten Cuando dejamos de ser niños Olvidamos lo bonito y empezamos a cambiar Si fui yo, te pido disculpas Si fuiste tú, maldigo las dudas Igual que algo que se rompe Ya no se puede arreglar Aunque duela cada día más Estoy tratando de decirte Que nunca podré olvidar Las luces de esos barquitos Que alumbraban tu ciudad Esos sueños compartidos Que inventamos sin pensar De color vimos el cielo en los tejados Una noche de San Juan Que gana el que todo ha perdido Sueña con fugarse el fugitivo Somos habitantes de este mundo La vida dura un segundo Y acabamos de empezar Si fui yo, admito las culpas Si fuiste tú, malditas las dudas Igual que algo que se rompe Ya no se puede arreglar Aunque duela cada día más Estoy tratando de decirte Que nunca podré olvidar Las luces de esos barquitos Que alumbraban tu ciudad Esos sueños compartidos Que inventamos sin pensar De color vimos el cielo en los tejados Una noche de San Juan Una noche de San Juan Una noche de San Juan